Miembros históricos del partido oficialista Frente Sandinista acusan a los obispos de la Iglesia Católica en Nicaragua de conspirar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Andan conspirando y haciendo cuchualeo, hablando numerosos, 20, 25 piches de ellos, por dioses, y reunidos con agentes yanquis, con agentes de la Embajada Española. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Leopoldo Brenes, lo niega y critica que las acusaciones carecen de pruebas. Hay personalidades, líderes que se vuelven fanáticos de muchas cosas y dicen cosas que a veces a mí me da risa porque no tienen fundamentos. La eurodiputada española Soraya Rodríguez expresó a la Voz de América su preocupación por los obispos nicaragüenses y negó los señalamientos del oficialismo contra España. España no conspira contra el pueblo de Nicaragua, ni contra Nicaragua, ni la comunidad internacional, la Iglesia Católica tampoco. Mucho me temo, lamentablemente mucho me temo, que en esta lista de persecución, del terror, pues también le va a tocar a la Iglesia. El jefe de Estado nicaragüense y líder del sandinismo ha respaldado las acusaciones de sus simpatizantes. Que son hijos del demonio, no son hijos de Dios. Son hijos del demonio, eso cura. Pero el cardenal Leopoldo Brenes ha dejado clara la postura de la Iglesia. La Iglesia siempre asiste al funeral de sus perseguidores. La tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica se agravó luego de que la arquidiócesis de Managua expresara en un comunicado que no hay condiciones para unas elecciones democráticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.